La química egresada de la Universidad de Carabobo, Gerardín Bote, se convirtió en la primera valenciana en ingresar a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Y hoy, en Gente que Suma, vamos a conocer su historia. Ser miembro de la Academia Nacional de las Ciencias en Venezuela es un orgullo, un honor. Tienes que ser nominado internamente por alguien que conozca tu trayectoria. El proceso es interno y después tienes un año para someter tu trabajo y después presentar tu trabajo a la Academia. La monografía se basa en una tecnología que fue mi primera patente en el 2002, que se llama la electrólisis del amoníaco y cómo impacta la sostenibilidad. Básicamente se aplica a recuperar energía de desechos, de desechos de nitrógeno que generalmente se encuentran en el ambiente. Al momento de su ingreso a la Academia, Bote ya tenía 61 patentes concedidas y otras 34 patentes pendientes. Más de 200 publicaciones científicas, entre ellas 91 publicaciones en revistas revisadas por pares y 5 capítulos de libros. Actualmente es profesora titular en la Universidad Tecnológica de Texas y directora del Centro de Investigación de Ingeniería de la Fundación Nacional de Ciencias para Promover la Producción Sostenible y Distribuida de Fertilizantes, donde desarrolla un gran trabajo. Tiene un impacto fantástico porque nos enfocamos a uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad, que es cómo alimentar a la población del futuro mientras protegemos el ambiente. El 80% de los fertilizantes que se aplican para las plantas, el 20% solamente va a la comida. Todo ese 80% se pierde y afecta el suelo, afecta el aire, afecta las aguas. Ahora que es parte de la Academia de Ciencias, uno de los objetivos de Bote es mantener la conexión con Venezuela y apoyar al país en diversos proyectos científicos. Para El Carabobeño y su sección Gente Que Suma, reportó Dairi Blanco.